Música Música Hello guys I am coming to the hotel My dad 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 Bye Really Bye Bye I am I am eating I am I am I am I am ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, ¿qué tal? ¡Aca que te ponemos! ¡Oh, esta es la parte de la derecha! ¡Hala! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Panipuri! ¡Oh, hay un daño! ¡Oh, ahí está! ¡Panipuri! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ya está ya está ya está ¿te en la escuela? ¿porje...? ¿y a la escuela? sí ¿es elegante? ¿es elegantela? ¿e la escuela? ¿está se equipando? ¿está ya? ¿está laeau mucho-a, la bahía agua ¿está la la lavar? ¿está la lavar? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!